Un Sinai cayó al suelo, con un ruido sordo desalentador. Mei, has vuelto a perder. Lo siento, padre. Debes concentrarte en la hoja. Sí, padre. Iré a buscar un poco de agua. Digamos que ha sido todo por hoy. Ay, podría haber ganado este partido. Tal vez sea porque mi mente divagó en mi misión. Tal vez sea porque mi visión estaba oscurecida por las nubes de… cualquiera que sea la razón, me vino a la mente un evento que sucedió hace mucho tiempo. ¿Las flores de Sakura, en ese día, eran tan lujosas como lo son hoy? Lo recordé correctamente. Mei, toma un poco de té, si tienes sed. Gracias, padre. ¿Habrías bloqueado ese golpe si no hubieras mirado de reojo en ese mismo momento? Lo siento. Me distraje. Mei, ¿recuerdas lo que te enseñé? La hoja refleja el corazón que sigue. Kendo es el entrenamiento del corazón. Tu movimiento es la manifestación de tu voluntad. Cuanto más decidido estés, más… No puedes dominar el Kendo a través de la repetición sin sentido, cuando tu mente no puede vencer a la de tu enemigo. Por lo tanto, debes permanecer concentrado y decidido en el combate. O tu espada se desafilará. Entiendo. Me concentraré a partir de ahora. Bien. Has hecho un progreso significativo recientemente. Pero no me siento así. Sigo cometiendo errores y todavía no he aprovechado el poder. Tal vez no tenga lo que se necesita. No te preocupes. Hagámoslo paso a paso. Puedo verlo en ti. Eres mi hija, después de todo. Sí, padre. Me esforzaré. Mei, te pregunto. ¿Por qué estudias Kendo y para qué balanceas tu Sinai? Lo siento. Yo… Yo realmente no lo sé. He leído acerca de que uno debería ser un subtito leal y una hija filial que esté reservada tanto en la pluma como en la espada para servir. Padre, ¿desea que me convierta en una guerra excepcional que luche por su pueblo? No, por supuesto que no. Como padre, solo quiero verte vivir una vida feliz. Te enseño Kendo porque espero que la vida y el espíritu que te otorga te sean útiles algún día. Puedes resistir y aprender de la adversidad, siempre que recuerde cuán resulta y resistente es su mente cuando practica. En cuanto a convertirse en guerrero y luchar por la gente… Es demasiado pronto para ti. Encontrarás la respuesta cuando seas mayor. No lo pienses demasiado. Por cierto, ¿qué tenías en mente durante nuestro combate? No fue nada. Un pétalo revolteó y llamó mi atención. Sakura florece. Es época del año otra vez, no puedo culparte, porque están floreciendo con especial vigor. Sí, lástima que no podamos oler nada a pesar de las flores. No lo creo. Mei, ven aquí. Cierra los ojos y respire profundamente. Mantenga su mente en una punta de su nariz y sienta donde sopla el viento. Creo que… estoy percibiendo un aroma muy ligero. Ese es el aroma de las flores de Sakura. Es tan simple como la niebla. Quizás demasiado simple para llamarlo un aroma. Pero cuando se encurten con sal, su olor se vuelve fragante. Ya veo. Nunca lo he notado. Eso me recuerda… ¿Qué te gustaría cenar? Aún no lo he decidido. Espera, padre. ¿Cocinará usted esta noche? ¿Por qué la cara de sorpresa? ¿Qué tipo de padre olvidaría el cumpleaños de su hija? Eh… Feliz cumpleaños, Mei. Deberíamos tener algo especial esta noche. Gracias, padre. Extraño… ¿Por qué este recuerdo lejano resurgió en un momento como este? Pero… Tengo la seguridad, padre. Finalmente, aprendí a abrazar mi poder y enfrentar la oscuridad. Camino con firmeza por el camino correcto. En cuanto a la pregunta que me confundió… Ahora tengo la respuesta. Sonido… Yo creo que no lo he de... ¿Qué tipo de padre dejarme a pensamiento? Gracias por ver el video.